y ahorita que estábamos haciendo la tarea pues apareció doña marialena con una gran cantidad de ropa pero no es de ella sino que para lavarla va doña marialena es su trabajo va doña marialena todos los días prácticamente lavar ropa se gana prácticamente para tener una tortilla nada más en un tiempo dos tiempos pero no alcanza para más verdad la forma como ganarme un sentadito sonradamente y gracias a dios las personas me ayudan más que todo me dan la verdad de ropa poco poco yo le agradezco a dios y a usted que me trajo la mesa y vacía yo no tengo como pagarle que diosito lindo le bendice su trabajo donde quiera que que se va que dios le ayuda en su camino que dios le libre de todo más muchas gracias con la fila y la notita que me trajo y no tengo como agradecerle y como pagar lo que dios le va a multiplicar muchas gracias no tengo más palabras que decirle gracias que dios le bendiga pues ahí está doña marialena una gran herramienta para josé david en el caso específico de él pero también esa mesita es también para uso de comedor para que ustedes ya coman más cómodamente ahí en una mesa con sus cuatro días ya que ustedes son cuatro horas y también estábamos ayudándole a josé david en sus tareas y pues vamos a seguir ayudándole en sus tareas doña marialena y podrían le quitamos más su tiempo porque usted también tiene que lavar la ropa ajena ahora y así es muy bien de marina todo vale para un para el pan es cierto para ellos prácticamente es que se trabaja si le gusta el pan azul y va le gusta el pan ya le compramos ahí también un panito azul y porque pasó una señora aquí vendiendo ahí está ok doña marialena bueno y seguimos aquí con sus tareas mientras doña marialena se dedica al lavado de ropa ajena pues ahí estamos contentos entonces con lo que le trajimos de parte del canal a josé david y a su familia muy buena tarde estimados suscriptores aquí estoy junto a antonio venimos hoy aquí a casa de josé david también doña marialena quien es la madre de él y también de sur y quien es la hermana como tendrías estar aquí en este nuevo ambiente antonio día todo calidad ok me alegra aquí bajo la lluvia un poquito ahora no para la lluvia de la mañana ok ahí vemos entonces a cuto como estás cuto hola cuto cuto es el perro fiel de josé david y el día de hoy también estamos contentos porque antonio me acompaña a entregar estas sillas son cuatro sillas y también esta bonita mesa también ahí este compramos un mantel pero como hay necesidad de hacerle el ruedo o sea costurarle la orilla porque si no se deshila entonces está pendiente doña marialena pues ya nos dijo que ya se lo van a entregar solo que por cuestión de la lluvia pues es difícil ahora salir pero aquí está entonces esta bonita mesa con sus cuatro sillas que en este momento pues antonio y josé david la van a componer para que se vea bonita verdad y aquí estamos acomodando ya la mesa con sus respectivas sillas y antonio nos está haciendo favor también aquí de ayudar mientras viene el mantel que nosotros le compramos le vamos a colocar este que este ya es de doña marialena y josé david pero mientras viene el mantel que compramos o que compró el canal se va a utilizar de esta forma por el momento y aprovechando entonces que este estamos estrenando mesa y aprovechando que también antonio nos acompaña vamos a ver que nos prepara doña marialena para inaugurar esta mesa así que vamos a ver que nos prepara doña marialena al día de hoy y más todos los invito a que nos vean a tu vídeo para que podamos seguir estudiando ya que necesitemos superarnos suplico que comparten los vídeos y que vean los anuncios espero que les guste de nuestra cocina en la margarina y la mesa que le pedimos a josé david bueno y aquí estamos en casa de doña marialena quien es madre de josé david y de y de zuli doña marialena buenos días cómo se encuentra el día de hoy bien que va a cocinar el día de hoy doña marialena carne asada carne asada acompañada con qué con chismolito con chismolito bueno todo tiempo más o menos se tarda para preparar eso unos 20 20 minutos rápido entonces ya trajo carbón excelente en marialena vamos a ver a cocinar aquí entonces la doña marialena madre de josé david nos acompaña también antonio y zuli que está esperando su almuerzo también y hoy vamos a estrenar la mesa que el canal rayo de luz se trajo y la vamos a inaugurar el día de hoy con lo que es alimentos porque anteriormente también ya habíamos venido y ahí es en donde aparece el mantel pero ese mantel se llevó a costurar porque hacía falta que se costurara las orillas y ahí fue donde hicimos las tareas con josé david no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Antonio. Gracias. 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 Luis Eduardo. Nos vemos la próxima. en el canal. en el canal. en el canal.